Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como todos sabemos esta tiene que ver con el australiano Daniel Richardo porque el piloto australiano Daniel Richardo da negativo y llega por fin al Gran Premio Bahrein y bueno, como sabemos el corredor australiano supera las pruebas de COVID-19 y regresará al paddock para este mismo día jueves de esta manera el entorno del equipo McLaren ya puede respirar habilidiado y bueno, sin más que decir hablemos de aquello aunque sonara paradójico, McLaren se despertó con noticia positiva el equipo con cuartel general domicilado en Woking pudo confirmar que su piloto oficial Daniel Richardo se iba a poder disputar el Gran Premio inaugural en el circuito internacional de Bahrein el corredor australiano que se perdió las pruebas de pretemporada debido a una indisposición física llega a tiempo para ser el compañero de equipo del inglés Landon Norris de cara a este fin de semana Richardo va a volver a deslumbrar con su sonrisa característica y es que el piloto UCI luego de pasar una semana una semana anterior regular a nivel físico ya se pudo recuperar de su malestar y las pruebas de COVID-19 los verificaron y con esto el piloto australiano es positivo inmediatamente luego conoce la noticia el equipo McLaren fue informado de este proceso médico y emitió un comunicado en la mañana de este reciente día miércoles anunciando el regreso de Richardo al programa de la formación con cuartel central domicilado en Woking y esto fue lo que dijo y esto es lo que dice el escrito oficial el equipo McLaren F1 confirma que después de haber dado positivo por COVID-19 la última semana Daniel ha dado varios negativos en los testes y por ende regresar al Padoquel el jueves dispuesto a competir en el fin de semana el gran premio Bahrein bueno como sabemos la estructura capitaneada por Andrea Sale añadió que el estado de salud de Richardo es favorable respecto a hace 7 días antes y que cumplió con su protocolo sanitario y bueno y con esto termina la actualización Daniel se ha ido sintiendo mejor cada día mientras continuaba su aislamiento siguiendo las regulaciones locales en Bahrein bueno con esto Richardo volverá a la acción para este viernes a las 13 horas hora peninsular en España siendo acá siendo acá en realidad las siendo acá en realidad las 9 de la siendo en realidad acá las 9 de la mañana en Chile para afrontar los primeros entrenamientos libres 1 de esta temporada esto significa que el equipo alpine finalmente no va a ceder a McLaren a Oscar Piastri tal y como acordaron ambos conjuntos en el caso de que Richardo no llegara a tiempo para la primera competencia el calendario de todos modos el piloto con 32 años de edad no tendrá un arranque sencillo temporada si se atiende a las malas sensaciones del MSL 36 en las recientes pruebas el monoplaza británico reportó problemas de frenos en las recientes pruebas de pretemporada en Sakhir y en el entorno del equipo con cuartel central domiciliado en Walking incluido Norris no es del todo optimista con las aspiraciones de la marca capitaneada por Sakh Brown en la primera competencia nocturna del año y con esto McLaren poseerá su alineación de pilotos clásicas para la primera competencia de la nueva temporada hay que ver en qué estado rinde este coche inglés y el mismísimo Richardo recién salido de una semana complicada para él a nivel físico y con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias!